Hola que tal, yo soy Jufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure A Task Continuamos trabajando y hoy te voy a enseñar a realizar este Task Level 2 Que se llama Identification and Classification of Tweets Relevant to Power Loss and Recovery During Disasters Es un Task super sencillo, no está muy complicado, siempre es recomendable que le des las instrucciones Está todo muy bien explicado En primer lugar, yendo directamente con la tarea, tenemos un enlace de un tuit Le damos click Y vemos si nos abre, y bueno, respondemos las siguientes preguntas La primera nos dice si el tuit o el enlace te lleva correctamente a un tuit accesible O sea, si la página te abre Si te abre le das que sí, si no te abre le das que no, simplemente En este caso sí, nos salió un tuit y nos abrió Ahora nos dice si el tuit ha sido posteado durante un desastre o tal vez luego de un desastre ¿Saben? Esos típicos de cuando pasa un temblor y postean en Facebook, pero en este caso en Twitter Y generalmente son informativos Perfecto, si ha posteado le damos que sí y si no, que no Perfecto, generalmente dice Checa que tengan Las etiquetas de Generalmente son del huracán Irma ¿Ya? Entonces si tiene hashtag Irma o menciona a Irma Y tómalo como un desastre Obviamente si te menciona también Algún tipo de otro huracán O otro tipo de desastre También ponle que sí ¿Ya? Perfecto Pero para que identifiques Checa a Irma o hashtag Irma La siguiente pregunta nos dice si el tuit es relevante a la electricidad y el poder O sea, la energía eléctrica Si ya Si es relevante le damos que sí y si no, que no Si le damos que sí se va a abrir en este caso otras opciones ¿Ya? Más o menos tienes que ver que diga power O electricity Electricity ¿Está bien? Para poder ver si se trata de En este caso de electricidad En su mayoría si se trata de electricidad Y de poder ¿Está bien? Y bueno, la siguiente pregunta nos dice si Refiere a algunas de estas opciones por aquí Por ejemplo, reportes Vamos a traducirlo ya para poder entender un poquito mejor Informes o quejas sobre el apagado Cuando diga power off ¿Está bien? Cuando diga power off O energía apagada En acá nos dice Hemos recuperado nuestro poder O sea, que ha vuelto la luz Ha vuelto la energía eléctrica En este caso sería que hemos recuperado ¿No? Informes o quejas Diría Se nos fue el poder O power off Perfecto Informes o agradecimientos sobre el poder Esto es cuando te informen que regresó la luz Por ejemplo, como este de aquí Power back on O sea, regresó la luz Nuevamente o la energía o la electricidad Perfecto Generalmente decir power on Elogios directos a empresas públicas Cuando agradezcan a la empresa Por haber regresado la luz o algo Pero mencionen a la empresa eléctrica Quejas Igualmente Quejas sobre la empresa eléctrica Pero tienen que mencionarla Ojo, tienen que ser muy específicos Y la otra información directa o indirectamente relacionada con el encendido o apagado Cuando te digan Está que se va y viene la luz Por ratos, por momentos Perfecto Y bueno, ya con eso podemos ir directamente con la tarea Vemos Podemos traducirlo Aquí nos dice Sobrevivimos A Irma Y regresó la luz Perfecto Habla Si abre el tweet Habla de un desastre O pasó durante el tweet Durante un desastre El tweet es relevante para electricidad Porque dice power Y en este caso sería Informe o agradecimiento sobre el poder Porque nos dice power back on O sea, regresó la luz No, es un informe No está como agradecimiento Pero es un informe Vamos con el siguiente Súper rápido No quiero demorarme mucho Vamos a ver Traducimos O lo podemos hacer en inglés Si es que sabemos A ver Ya aquí nos dice Irma Watching, tracking, Irma A ver, vamos a ver Tornados Power On and off Ya listo Nos dice que la luz Está que se va Y que viene Y así ya Entonces Si abrió el tweet Si fue publicado Durante un desastre Si trata de electricidad y energía Y se abrió la opción 5 Que nos habla de El encendido Y el apagado de la luz ¿Está bien? Power on En off Dice Perfecto Vamos con el siguiente Generalmente Todas aunque sí ¿Ya? Generalmente Aquí A ver Lost power Perdimos el poder O sea, se nos fue la luz En Zephyrills Que es una ciudad de Florida Si no me equivoco Y nada El huracán Irma Perfecto Si abre el tweet Hablan de un desastre Es relevante la energía Porque nos dice que perdieron El poder With lost power Puedes traducirlo Sin ningún tipo de problema O sea, se nos fue la luz ¿Está bien? O sea, está hablando sobre informes Sobre el apagado ¿No? Informes o quejas Perfecto Vamos con el siguiente Quiero hacerlo súper rápido No quiero demorarme mucho Irma Lips Ya vamos a ver Irma deja millones Sin energía en Florida Perfecto Si nos abrió el tweet Habla de un desastre El desastre Irma O fue publicado Durante un desastre Habla de la energía Porque nos dice que Se fue la energía Entonces sería Informes O quejas Sobre el apagado Vamos con el siguiente El poder ha regresado Ya desde ya Sabemos más o menos Que si habla sobre Un desastre Acá nos dice Irma A ver Roba Todos Saben Todos los que conozco Están a salvo Perfecto Ya Si fue publicado Durante un desastre El tweet Es relevante Para la electricidad Porque nos dice Que el poder está de vuelta O sea Regresó la luz Sería informes Sobre el poder En On Ya en este caso Se traduce mal Pero es cuando Regresó la luz O el poder O la electricidad En todo caso Vamos con el siguiente MyCoin A ver Vamos a ver MyCoin Esta no lo entiendo mucho Vamos a ver Mi invitado actual Está en la misión De salvar un árbol En peligro crítico Que solo crece De forma silvestre Ya Hablan de un árbol En este caso En peligro de extinción O algo así Pero no tiene que ver Con este caso En un desastre natural Sería que si Nos abrió el tweet Correctamente Pero que no se trata Sobre un desastre O fue publicado Durante un desastre Vamos con el siguiente Desde ahí dice Huracán Si nos abre Si De un desastre A ver Without powers Significa sin poder O sea que se fue la luz Si habla de electricidad O poder Y dice que se fue la luz Sería informes o quejas Sobre la paz Vamos con el siguiente Power is back El poder Está de vuelta O regresó En Florida Vamos a ver Las empresas Las empresas Aún están bajo juego Dicen empresas En general Pero si Si nos abre Si es sobre un desastre Porque si no No diría que el poder O la luz Está de regreso El tweet Es relevante Para energía Y habla sobre Que regresó la luz Agradecimientos Sobre el poder En O sea que regresó la luz Perfecto Vamos con el siguiente Espero que me estés entendiendo Que me hayas entendido Más o menos No power No hay poder No hay luz No hay energía Los árboles Explotaron En todo el vecindario Pero sobrevivimos A Irma Si Si habla de Obre un desastre Fue publicado Delante de un desastre Si Porque dice que En ningún poder O sea se traduce mal Pero si es que sabes Un poquito inglés O más o menos Con lo que te estoy diciendo Ya vas a entender Que significa que no hay luz No power Perfecto Sería Informes o quejas Sobre el apagado Vamos con el siguiente Y nos dice Power out Eso quiere decir Que volvió la luz O algo así Ah no no Apagado Que se fue la luz Power out Claro poder fuera Ya Y del huracán Durante un desastre Si Sería que si nos abre Si Durante un desastre Si Es relevante Sobre el poder Y dice que está apagado Así que sería Informes o quejas Sobre el apagado Perfecto Está en cero Pero yo ya la había enviado Simplemente retrocedí Para poder enseñarte Y yo la envié Y bueno La pasé Al 100% Es un taso sencillo No está muy complicado Espero que este video Te haya servido No olvides suscribirte A nuestro canal Y darle a la campanita Para que estés al tanto De los nuevos videos Que subamos